Sobre todo tener en cuenta el estado del vehículo, el estado psicofísico de cada uno, del conductor, propiamente dicho, y transitar a la velocidad precautoria, que es aquella en la cual tengo total dominio de mi vehículo, atendiendo todas las circunstancias que me rodean, no solamente las del vehículo, las de mi persona, sino también las personas que van transitando a mi alrededor, sobre todo la velocidad. Por más que tengamos un cartel que nos indique 110 kilómetros la máxima o 90, en condiciones adversas como las que tenemos ahora actualmente, mucha lluvia, la calzada mojada, no lo debemos hacer, no debemos transitar a esa velocidad, sino a la velocidad precautoria, tal lo establecido de la Ley Nacional de Tránsito, como si también la razón pura. ¿Qué sucede con las luces y qué pasa en el caso de que haya niebla? Bien, la transitabilidad, perdón, con neblina, con niebla, se debe de hacer, como antes dije, a la velocidad precautoria y no utilizar las luces altas, porque realiza un efecto contraproducente, las partículas suspendidas de agua que se encuentran sobre la zona de camino, hacen un efecto rebote que se denomina retrorreflexión en accidentología, que incide directamente sobre la visión del conductor, es decir, que prácticamente te deja imposibilitado de transitar. Por eso se recomienda transitar siempre con luces bajas. En el caso de que exista mucha niebla, que no tengamos mucha visibilidad, dos o tres metros, se recomienda alejarse de la calzada lo más lejos posible, incluso de la banquina, y colocar las balizas intermitentes de rodado en señal de detención del mismo. Bueno, aquí en ruta 22 hay algunas complicaciones y también ruta 65 por el estado de la calzada. Sí, sabemos que no están dadas las condiciones, las rutas y caminos de los égidos urbanos, de la mayoría de las localidades, no son las adecuadas para transitar, por eso recomendamos tener los cinco sentidos puestos en la conducción. La atención es primordial en estos casos, la capacidad de reacción, por ello es que recomendamos siempre transitar a una velocidad precautoria, por eso la velocidad precautoria me va a permitir a mí tener el tiempo adecuado de reacción, dependiendo siempre de la atención que yo ponga en la conducción. ¿Cuáles son los sectores más complicados relacionados al estado de la ruta, sobre todo para aquellos turistas que están de paso por la región y no conocen esta ruta? Bien, en ruta 22 desde la zona de Cipolletti hacia Chichinales, que comprende casi todo el Alto Valle, tenemos numerosos sectores de precaución y de riesgo, dado que se está trabajando en algunas localidades, específicamente en Fernández Oro, en Ingeniero Huérgo, en Maiqué, en zonas de Cipolletti y ahora en Allén, para la repavimentación de la calzada y el ensanchamiento de la misma, para la nueva semi-autopista, por eso tener en cuenta estos obstáculos sobre la zona de camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!